Muy bien, acá hago ejercicio más, mira ve V es igual a 10 a la X más 10 a la Y Sobre 2 multiplicadas, acá tienes Y, X, ya X más Y es igual a X por Y Muy bien, entonces acá mira ve Como este está como radicando, va a ser X sobre Y Y acá está como radicando para pasar Y sobre X Ya está, entonces cuando tienes X más Y es igual a X por Y Y quieres agallar el valor de X sobre Y Entonces, mira lo único que haces es que este Y pasa a dividir Al pasar a dividir, te va a quedar X sobre Y, que es lo que tienes acá Te va a quedar X sobre Y Y acá Y entre Y te va a quedar 1 Y acá te va a dar el valor de X Por lo tanto, X sobre Y va a ser X Este que está a 1 va a pasar a restar X menos 1 Y eso es lo que yo puse acá Como tienes X sobre Y, tú vayas Que esto es igual a Y menos 1 Y el Y sobre X, efectuando lo mismo que te dije por acá Es igual a X menos 1 Y ya, ¿y qué hago con eso? Entonces cuando tú tienes eso, mira tienes 10 a la X más 10 a la Y Sobre 10 a la Y menos 1 Que vendría a ser igual a 10 a la Y sobre 10 Más 10 a la X sobre 10 Efectúas esto y luego multiplicas extremos con extremos Medio con medio Y te va a quedar Bueno, te va a quedar 1 medio por 10, ¿no? Al final acá te va a quedar 10 Y te va a quedar 1 medio por 10 Lo cual es el valor de 5 5, mira, si no lo captaste muy bien Ponle un comentario ya Pero escucha, mira De acá vas a obtener estos Y menos 1 y X menos 1 ¿Cómo? Este pasa a dividir Ahí tienes el X sobre Y Y si el X pasa a dividir Ahí tienes el Y sobre X Efectúas y te sale 5 Nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!